Quiero hacerte una invitación La misma que un día acepté Una fiesta de paz y amor Con Jesús el Salvador Puede ser El último llamado De los muchos Que ella rechazó No lo dejes para mañana Jesús por ti sufrió y lloró No lo dejes para mañana Jesús por ti sufrió y lloró ¿Cuántas veces el pastor te habló? Con fe y mucho amor La palabra de poder Siempre te lleva en su oración Puede ser El último llamado De los muchos Que ella rechazó No lo dejes para mañana Jesús por ti sufrió y lloró No lo dejes para mañana Jesús por ti sufrió y lloró Acepta la invitación Y no lo dejes para mañana Y no la dejes pasar Tendrás la salvación Vida eterna Y el perdón Puede ser Puede ser Puede ser El último llamado El último llamado De los muchos Que ella rechazó No lo dejes para mañana Jesús por ti sufrió y lloró No lo dejes para mañana Jesús por ti sufrió y lloró No lo dejes para mañana Gracias por ver el video.